Designe a una persona para que maneje los controles de la empacadora, controle la presión hidráulica y supervise todo. Esta persona estará a cargo, por lo que debe conocer a fondo el funcionamiento y la idiosincrasia de la empacadora. Por motivos de seguridad, es bueno que todos se alejen de la empacadora cuando el operador se encuentra en los controles. Esto indica que algo está a punto de moverse. El primer paso que debe tomar el operador es subir la prensa a su altura máxima, moviendo la palanca de control del extremo izquierdo de la caja de control a la posición Up, arriba. Luego de ubicar la palanca en su posición Up, arriba, la prensa debe seguir moviéndose automáticamente hasta alcanzar su altura máxima. Sin embargo, esto no es posible que la palanca no siempre sucede. Si la prensa no sigue subiendo, el operador debe mantener la palanca en la posición Up manualmente. El operador siempre puede detener el movimiento ascendente de la prensa, poniendo la palanca de control en la posición neutra. Cuando la prensa alcanza su altura máxima, hay lugar de sobra para cargar la empacadora con plástico. Luego, el operador usa la palanca de control central para abrir la puerta de la empacadora. Luego de abrir la puerta de la empacadora y antes de cargar la cámara de compactación, verifique que los soportes de expulsión del fondo de la cámara estén totalmente retraídos y a ras del piso de la empacadora y que los canales guía de los alambres no tengan ningún tipo de desechos. Disponga una lámina de plástico plana en el fondo de la cámara de compactación y guarde una parte similar para cubrir la parte superior del paquete. Use una lámina que sea blanca al menos de un lado y dispóngala de modo tal que dicho lado quede hacia abajo. Debe hacer esto porque la lámina es una superficie blanca y lisa para escribir la etiqueta. Impide que pequeños trozos de plástico atasquen los canales de los alambres o se salgan de los extremos del paquete. Ayuda a mantener el paquete intacto y mantiene el plástico del paquete limpio y seco cuando se lo almacena. Evite usar el envoltorio del paquete como capa inferior y superior porque tiende a salirse de la cámara de compactación y atascarse en los canales de los alambres. Use plástico de una bolsa de ensilado, un silo búnker o una cubierta de invernadero, una lona o incluso cartón para la parte inferior y superior. Después de disponer la lámina inferior, cierre la puerta. Luego, cierre el pestillo de la puerta moviendo la palanca hidráulica de la puerta a la posición down, abajo. El operador debe chequear que la puerta de la empacadora esté completamente cerrada y que los pestillos estén alineados a los seguros de metal. Use el sistema de seguridad para el pestillo de la puerta si la empacadora tiene dicho sistema. La puerta recibe una enorme presión durante la compactación, de modo que si no está completamente cerrada, podría abrirse de repente, provocando serios daños. Como precaución, los trabajadores deben alejarse de la puerta mientras se compacta el plástico. Una vez que la puerta esté completamente cerrada, dos o tres personas pueden cargar el plástico. Una de las claves para empacar de manera exitosa y eficiente es preparar el plástico para reciclar. El módulo de capacitación Preparar plástico para reciclar presenta las prácticas recomendadas. En resumen, el plástico debe estar lo más limpio y seco posible y lejos del lodo y la grava. Las láminas largas deben cortarse en secciones y enrollarse para formar bultos del tamaño de un gran almohadón. Si el plástico se separa en bultos bien preparados, puede empacarse un paquete de mil libras en cerca de media hora. Llene la cámara de compactación apilando los bultos de plástico tan alto como sea posible. Asegúrese de que no quede plástico suelto colgando cerca de la caja de control, ya que podría atascarse en las palancas y activar el mecanismo de apertura de las puertas o mover la prensa. Impida también que los bultos de plástico caigan sobre las palancas de control, lo que podría ocasionar los mismos problemas. Como medida de prevención, el RAP ha instalado una cubierta para proteger la caja de control de la mayoría de las empacadoras utilizadas bajo su auspicio. Esta cubierta también protege los controles de la lluvia y la nieve. Cargue sólo el material que haya decidido empacar. Todo lo demás se considera contaminante. Por ejemplo, corte las correas que se hayan usado para atar los bultos. ¡Gracias!